Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más de Dash & Echo Show trayéndote otra video reacción más del gran Dimash En esta ocasión vamos a hacer la reacción de esta canción llamada Samaltau No sé si se pronuncia así, ya ustedes me lo corrigen debajo en los comentarios porque ustedes saben más que yo sobre Dimash pero hay gente que se sabe hasta cómo duerme Dimash Ya tú sabes, recuerda por favor suscribirte, activa la campanita de notificaciones deja un buen like para que YouTube siga recomendando y recomendando estos videos y también muy importante para la gente nueva que voy a tener que hacer pausas, pausas, pausas por motivos de copyright por favor no se molesten porque hay mucha gente que ve las reacciones pero no saben el trabajazo que uno coge editando, subiendo, editando, subiendo porque te lo bloquean, te lo bloquean, te lo bloquean entonces mi gente, si ustedes ven que yo pauso, pauso, pauso es porque tengo que hacerlo ahora si me da copyright, dejo que corre el video y hablo algunas veces ahora sin más que decir, vamos allá mi gente wow, aquí vemos ya de una vez escenario espectacular escenografía bien chula, miren como se ve la montaña atrás de nieve Samaltay Samaltay estoy tratando de pronunciar el nombre bien wow, mira que chulería señores es un gran espectáculo señores que Dimash siempre muestra wow, que instrumento será ese señores es como una especie de violín como puede existir esta variedad de música en el planeta tierra porque este estilo de música es de ellos saben, de esa tierra de donde Dimash bien concentrado está Dimash Álvaro señores pero nada más hizo abrir la boca y ya inmediatamente ahí ya rompió bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Y discúlpeme en verdad que no haya buscado la letra de esta canción o de las canciones de él. ¡Qué linda melodía! ¡Qué paz! ¡Wow! 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 Como dije hace un ratito, qué paz, qué paz dan las canciones de él, qué tranquilidad, qué bonito, cómo su voz va penetrando en ti, qué manera de sentir la canción. Mira cómo él está así súper apasionado cantándola. Yo creo que lo he dicho en otro video, pero hay que reconocer ultra mega gran talento que tiene este joven. ¡Qué linda melodía! ¡Qué linda melodía! Me gusta mucho siempre, miren, yo soy de los que hago reacciones, que también valoro mucho a los artistas que están detrás, que son músicos. A los que bregan con el escenario, la escenografía, todo eso se valora porque eso le da un complemento súper grande al artista. Pero también esos complementos pequeños de las luces, los bailarines, la gran banda que le ponen atrás, eso le da alma a la voz. La realza todavía mucho más, ¿saben? Sin quitarle mérito a la grandiosa voz que tiene Dimash. ¡Wow, mano! ¡Me gustó eso! ¡Bálvaro, señor! Eso sí se vio... Déjame darle para atrás. No, 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 no. Esto está de película. ¡Wow! Ese tornado así. ¡Wow, mano! ¡Bálvaro! No hay que hablar. Primera vez en la vida, de verdad, de corazón, que veo un espectáculo como este, señores. De verdad que sí. O sea, la voz de él, como le dije, con ese complemento de todo lo que le ponen en la escenografía, es que eso en vivo debe de ser algo mágico, señores. Cómo esa voz de él se complementa así, con ese tornado así, es como que se metió dentro del tornado. Yo ni sé ni cómo expliqué esa vaina, pero fue espectacular, señores. ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Impresionante, impresionante, impresionante. Desde su casa, déle un aplauso a Dimas. De verdad, señores, mis respetos, pero impresionante, señores, de verdad. Miren, no es de que haciéndome, de que para caerle bien a la gente, de que reaccionando y actuando o diciendo lo mismo. Señores, es que es impresionante. No sé cómo lo hace, pero te impresiona. Cada concierto, cada canción que des, es un espectáculo para tú quedarte con la boca abierta. Señores, grandioso, de verdad. De verdad que tengo todavía mucho más deseo de ir a un concierto de él en vivo. De verdad que me he quedado loco. Señores, por favor, si te gustó esta video de reacción, por favor, compártela. Segundo, suscríbete al canal, si gusta, claro. Deja un like, que también es importante. Y escríbeme en los comentarios que te puedo asegurar que respondo. Quizá pueda durar uno, un par de días, porque a veces me escriben tantos comentarios, gracias a Dios, que no puedo responderlo todo ahí mismo porque hasta los dedos me duelen, señores. Pero créeme que te voy a responder cuando menos tú lo crees. Que ya tú sabes, también visita mi Instagram, arroba Xeneco, que se lo voy a dejar por aquí. Ya tú sabes. También voy a abrir un canal de Facebook. Yo tengo mi Facebook, pero voy a abrir uno para subir las reacciones ahí también. Ya tú sabes. Bueno, mi gente, esto es Dasheneco. Chau.